Vamos a avanzar en otra información, uno de los temas políticos del día de hoy, porque ha causado cierta controversia, alguna polémica, los dichos del candidato de Chile. Vamos, hablamos de Sebastián Sichel, quien dijo que iba a estar observando, iba a estar atento a quienes serían los diputados que eventualmente apoyarían un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Tenemos ya contacto con Guillermo de San Martín para conocer qué les pareció a alguno de los parlamentarios del oficialismo este punto hecho por el candidato, por el abanderado de Chile. Vamos, Guillermo, tú nos cuentas. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Partir señalando que para algunos parlamentarios de Chile Vamos, de hecho, fue calificado directamente como una amenaza, y de ahí su molestia respecto al tono que utilizó Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Vamos, respecto a lo que pudiese ocurrir con los votos a favor o en contra del cuarto retiro de los fondos de pensiones, materia que va a comenzar a discutirse el próximo 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero más allá también de esta postura, está la defensa que surgió desde aquellos que plantean que la figura de Sebastián Sichel, más allá de lo que puede haber sido el tono que utilizó en este momento, lo único que busca al realizar estas declaraciones es una unidad interna de manera de utilizar criterios comunes al momento de discutir sobre materias tan relevantes como lo son los fondos de pensiones, que en este momento están una vez más sobre la discusión en el sentido de la posibilidad de utilizarlos como recursos para poder enfrentar la pandemia, lo que ha derivado en debates desde ya entre el oficialismo y la oposición. Pero en la interna de Chile Vamos ya se ha manifestado esta molestia, especialmente de parlamentarios de Renovación Nacional. Ahí se ha planteado esta inquietud respecto al tono en el que se ha manifestado esta idea de ir observando cuál va a ser la votación que se va a dar en torno a este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pero partamos por revisar precisamente cuáles fueron las declaraciones del propio Sebastián Sichel sobre esta materia. Revesémoslo a continuación. Esto es ayudar a contribuir a los partidos a que ordenemos. No ordenemos como si esto fuera disciplina, pero que hagamos lo que creo que es correcto para el futuro del país, que no es aprobar un nuevo retiro para no seguir destruyendo la red de protección social de Chile. Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después cuando pidan apoyo de vuelta en la campaña. En ese propósito de intentar observar y unir los criterios al interior de Chile Vamos se ha planteado directamente por parte de parlamentarios del oficialismo que se pasó en el tono que ha utilizado al menos en esta instancia al momento de fiscalizarlos, decían ellos, de una manera inapropiada por cuanto más allá de cuál pueda ser la postura política respecto a lo que significa un cuarto retiro de los fondos de pensiones, ellos van a votar respecto al criterio de lo que demande la ciudadanía en torno al escenario que se vaya generando producto de la pandemia. Así que están las ayudas entregándose por parte del Ejecutivo y se amerita o no avanzar en torno a esta posibilidad de nuevamente usar los fondos de pensiones dependiendo de cuáles sean las necesidades de la ciudadanía. Pero además, desde el Senado surgieron reacciones hace pocos instantes. La presidenta del Senado también hizo referencia a lo que habían sido estas palabras del candidato de Chile Vamos acusando también que incluso este era un tono común especialmente entre los sebastianes, haciendo un juego de palabras, pero que sin lugar a dudas este tono, este camino de amenazas no es el que se debe poner sobre la discusión, más aún en temas tan relevantes como lo son los referentes a la posibilidad de generar cambios en torno a las pensiones pero por sobre todo en torno a este cuarto retiro. Pasemos a revisar de inmediato qué es lo que señaló hace pocos instantes la presidenta del Senado, Jasna Probost. Yo creo que ese es el problema de los sebastianes. Entonces, creo que esta actitud de amedrentamiento no ayuda a quienes han sido electos ciudadanamente. Como les decíamos, fue principalmente en Renovación Nacional donde se ha manifestado esta molestia por el tono utilizado por Sebastián Sichel por cuanto desde la Unión Demócrata Independiente han señalado y también han hecho la interpretación de lo que él buscaba, es generar unidad un criterio común en torno a avanzar en estas materias puesto que se insiste por parte de Chile Vamos que es una mala política pública en eso no hay dobles criterios lo que sí se ha planteado en algunos casos y así ha sido el argumento en menos que se ha entregado con los retiros anteriores es que se ha hecho necesario disponer de estos recursos por cuanto las ayudas han sido insuficientes tanto para la ciudadanía como para las pequeñas y medianas empresas que se han visto impactadas en medio de la pandemia pero de todas maneras, si bien puede existir una interpretación distinta desde algunos sectores los representantes de Renovación Nacional y también entre los que se cuentan otros de Chile Vamos ya han manifestado que este no es el tono de que se excedió respecto a la posibilidad de estar observando cuál pudiese ser el voto definitivo de los parlamentarios del oficialismo pasemos a revisar algunas declaraciones sobre esta materia en lo que señaló durante la presente mañana Jorge Durán, Miguel Mellado y Camilo Morano Yo hago un llamado al diálogo a debatir no creo que exista una verdad absoluta pero si ese va a ser el clima nuevo de Chile Vamos el tratar de imponer una verdad absoluta el amenazar con no tener apoyo en las campañas creo que no ayuda al debate lo señalo con mucha humildad El tono de las amenazas nunca van a ser el camino correcto muy por el contrario la situación que está hoy día de Chile Vamos necesita todo lo contrario un tono de unidad de cohesión de coordinación entre los distintos actores de Chile Vamos y en ese sentido creo que el candidato se pasó derechamente ocho pueblos creo que las amenazas nunca van a ser un buen consejero menos en las circunstancias que estamos viviendo Yo lamento el tono del del candidato Sichel parece que nos descansó muy bien en sus vacaciones porque la verdad que partir toreando a los parlamentarios de Chile Vamos en ese tono no me parece bien yo le pediría que baje dos cambios o se pasó tres estaciones pero la verdad es que quiero que nos llevemos bien con el con nuestro candidato que salió ganador de la primaria y yo espero que el trato sea distinto En lo que sí hay consenso es en el fondo quizás de lo que buscaba plantear Sebastián Sichel en la idea de trabajar en unidad con miras a lo que son los desafíos no tan solo presidenciales sino que también parlamentarios pero en lo que también se ha generado críticas y eso también lo han reconocido quienes han apoyado lo que es la postura de Sebastián Sichel quizás en el tono en el que se ha expresado este comentario más aún planteando quizás la posibilidad de observar cuál va a ser la respuesta de los parlamentarios en torno al cuarto retiro y supeditando esa votación a la posibilidad de entregarles o no su apoyo en una eventual carrera parlamentaria y eso es lo que ha abierto el debate pero de todas maneras como les decíamos desde el círculo más íntimo de Sebastián Sichel salieron a defender qué es lo que quería plantear y así lo podemos escuchar por ejemplo en palabras del diputado de la Unión Demócrata Independiente Tomás Fuentes si algún parlamentario en proceso eleccionario donde se conforman coaliciones de gobierno le incomoda que alguien tome un liderazgo que no ha tomado incluso el propio ejecutivo para combatir el populismo y la demagogia me parece sensato y honesto que transparentemos nuestras posiciones ahora antes de que nos unamos por conveniencia y no por convicciones bueno un tono similar tuvo Jorge Alessandri que señalaba que si bien no estaba de acuerdo en esta idea de que se debiera observar cuál iba a ser el voto en torno a lo que respecta al cuarto retiro si la idea era poder trabajar en torno a un criterio común en torno a esta materia respecto principalmente a lo que significa el impacto negativo que puede tener el uso de los fondos de pensiones en medio de la pandemia sobre todo respecto a lo que van a ser las pensiones futuras y ese criterio común es el que se buscaba a través de este planteamiento que habría hecho Sebastián Sichel pero de todas maneras las voces críticas se hicieron escuchar no tan solo en el oficialismo también desde la oposición se ha señalado que esto de crear listas negras o también de establecer amenazas para poder ir obligando a algunos parlamentarios a votar de tal o cual manera no es el camino a seguir por cuanto cada uno debe someter a análisis y votación lo que significa una medida como un cuarto retiro de los fondos de pensiones a partir de lo que son sus convencimientos y no a través de lo que puede ser un análisis político pasemos a revisar qué es lo que se planteó desde la oposición por ejemplo en palabras del presidente de la comisión de constitución marco silabaca y una de las que ha presentado un proyecto para un cuarto retiro como la diputada pamela giles claramente creo que el nivel de desconexión del actual candidato y el nivel de amenaza y desconexión con lo que hoy día la ciudadanía está pidiendo es abismante y lo que hoy día está haciendo respecto a los diputados y parlamentarios de Chile Vamos al señalarle que los va a estar mirando es una amenaza absolutamente no solamente contra los parlamentarios de Chile Vamos sino contra el sentir de la población de nuestro país yo invito al candidato Sichel a que se manifieste abiertamente respecto a este tema me imagino si esto es capaz de hacer hoy día siendo candidato como será si llegara a ser presidente a mí me parece que no es bonito no es ético ni es estético la amenaza que hace Sebastián Sichel a los diputados de su coalición es más eventualmente pudiera ser ilegal puesto que no compete a las coaliciones en los partidos políticos intervenir de ninguna forma en las votaciones de sus parlamentarios yo quiero ofrecerle a los parlamentarios de la derecha todo el apoyo emocional psicológico que pueda necesitar de parte de esta humilde diputada al contrario de las amenazas que él prefiere bueno sin lugar a dudas todas estas declaraciones no vienen más que adornar por decirlo de alguna manera este ambiente que se está viviendo a nivel país producto de lo que son las elecciones presidenciales pero a ello hay que sumar además lo que va a ocurrir con las parlamentarias que se suman a este proceso y por ende cada una de estas materias que generan interés van a ir generando tantas diferencias en la oposición como en el interior del oficialismo dependiendo cual sea la relevancia de su discusión tanto acá en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado o bien en otras instancias respecto a lo que significa tanto los impactos de la pandemia como también los apoyos a la comunidad a propósito de los impactos económicos que se han generado durante los últimos meses Viviana así es en un año electoral con parlamentarias hay muchos temas que van a generar ahí ciertas diferencias entre candidatos presidenciales y sus posturas también vamos a quedar atentos muchísimas gracias Guillermo que estén muy bien bien